...al servicio de transporte urbano. Porque vamos a realizar algunas modificaciones en tarifas que van a ir al próximo pleno de enero y en algunas líneas y algunos cambios en algunas líneas también que se aprobarán en el pleno de febrero. Respecto a las tarifas, la razón por la que nos vemos obligados es que se llevan sin hacer cambios en las tarifas desde el año 2016. Ocho años en los que los incrementos de los combustibles, el incremento del mantenimiento de los vehículos, de los incrementos salariales, de los costes salariales, pues evidentemente hacen que cada año el contrato con el ayuntamiento sea menos, más insostenible. Sea más insostenible y no se esté produciendo un perjuicio en cuanto a la financiación de este servicio. Por eso yo creo que, aunque van a ser subidas, que ahora les explicará el concejal, muy pequeñas, pero creo que tenemos esa necesidad de actualizarlas puesto que si en ocho años no se ha hecho, todo el mundo tiene que entender que este servicio es absolutamente deficitario y tenemos que compensar las pérdidas que conlleva este servicio para el ayuntamiento. No pretendemos ganar dinero con el servicio, naturalmente, es un servicio público de obligado cumplimiento por parte de este ayuntamiento, pero sí que queremos compensar un poco esas pérdidas tan grandes que estábamos teniendo hasta ahora. Así que le doy la palabra al concejal para que les explique un poco cuáles son los cambios en las líneas, de algunas líneas que se van a producir y el aumento de tarifas que se van a producir. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, me ha hablado el señor alcalde. Debido, sobre todo, a la última revisión de precios que se tramitó en el último pleno en el que pasábamos de pagar el kilómetro urbano en el servicio de autobuses urbanos de 2,99 a 3,31, como comprenderán, es un incremento muy fuerte que ya viene arrastrado, como bien ha dicho, desde el año 2016, en el que desde entonces no se ha hecho ninguna revisión de las tarifas de los autobuses urbanos. Hay que explicar primero que nosotros lo que vamos a hacer es aprobar unas tarifas aquí en Segovia, pero todas estas tarifas luego tienen que ir al Comité de Precios de la Junta de Castilla y León y tienen que ser aprobadas allí. Entendemos que está más que justificado, el expediente lo explica bien claro y bueno, las subidas en principio es que, por ejemplo, el bono ordinario que pasará de 0,60 a 0,70, el festivo de 1 euro a 1,15. Y luego la tarifa del AVE, que es la más cara de todas, que pasará de 2 euros a 2,25. Como verán, hemos intentado hacer el esfuerzo de no llegar a la subida máxima que indica el informe, que establece casi un 20% de aumentos de coste dentro del servicio. Y hemos hecho ahí un entréntico esfuerzo, puesto que además ya llevamos un año y va a continuar con la bonificación del 50% del billete. 50% del billete, que quiero recordar, el Gobierno invita y pagamos nosotros. El Gobierno cubre el 30%, pero el Ayuntamiento también paga el 20% de ese bono. En este caso, en el año 2022, eso también ha sido entre los 300 y pico mil euros, 330 mil euros, lo que nos ha costado a las arcas municipales el abono del 50% del abono urbano. Y luego, en cuanto a las familias numerosas y personas con discapacidad que están equiparadas según el reglamento de transportes, pasarán de 0,40 a 0,45. Y bueno, ahí sí que nos queremos congratular un poco en el que hemos hecho el esfuerzo de que a partir de esta modificación, tanto las personas con movilidad reducida y pensionistas serán gratuitos en autobús urbano. Antes pagaban 5 céntimos, ahora ya con la tarjeta de transporte municipal, pasarán a ser gratuitos. Eso en cuanto a las tarifas. En cuanto a las modificaciones que también ha comentado el alcalde, en el próximo pleno, llevamos tramitando un expediente para hacer unas modificaciones que son en las líneas 8, 9, 10, 4 y 5. Las 8 y las 9 ahora se están dando como... La 8, la 9, la 10 y la 4 ahora mismo se están dando ya como servicios extraordinarios desde el día 8 de enero. La 4 ya empezó en el curso y lo que queremos es dejar ya establecido que estas necesidades que están teniendo estas líneas dejarlas fijadas para siempre. Puesto que todos los servicios extraordinarios los pagamos con un sobrecoste que tampoco tenemos por qué estar asumiendo si todos los años se vienen dando ya de forma ordinaria. Entonces, hemos asumido ese reto y estamos trabajando en ello. Y luego, por último, la línea 5 que va a aumentar 500 metros prácticamente de su recorrido normal y lo único que pretendemos es dar un mejor servicio especialmente al barrio de Villa y Tierra, a los juzgados que se acaban de abrir en la zona de la Nueva Segovia y también a la biblioteca que va a tener una parada justo en la línea 5 en la puerta de la biblioteca. Esas son las modificaciones principales. La modificación solo consiste en que Gerardo Diego vuelve el autobús a bajar Gerardo Diego a meterse por la calle Procuradores de la Tierra y vuelve a salir a la rotonda que conocemos del cubo, la de Patrimonio Mundial por la calle 6.000 metros. Y esas son las modificaciones principales. La de precios irá a este pleno y la de las líneas irá al próximo pleno. Ya se río. Muy bien. La flota, se esperaba la llegada de vehículos eléctricos, cuatro y se estaba tratando de contratar, conseguir algo más, si no equivoco, ¿cómo está ese asunto? Los cuatro vehículos eléctricos que vienen con la subvención de los TRTR que son los que darán en su momento el servicio a las líneas 11 y 12 llegarán, según se nos ha indicado, aproximadamente en septiembre. Se está empezando estos días la ejecución de las horas de electrificación de las cocheras para poder tener disponible para que cuando lleguen esos autobuses se puedan cargar, que es fundamental, evidentemente. y esos cuatro autobuses empezarán a dar servicio esperemos que en septiembre-octubre. El resto de la flota estamos analizando, puesto que hay que hacer un cálculo de costes muy importante porque cambia mucho el contrato en este caso y estamos trabajando ya con la empresa para ver cómo podemos trabajar esos costes y ver cuándo podemos introducir esos vehículos dentro de la flota. En otras ocasiones se ha comentado que se vigilaba y se conversaba con la empresa respecto al funcionamiento de luminosos en los vehículos. La información en tiempo real de Marquesinas la ofrecen. La información también online se vigilaba pero sigue habiendo disfunciones. Sigue habiendo muchas disfunciones. Estamos en contacto con la empresa. Estamos pidiéndoles, por favor, que aceleren esos trámites que nos llevan retrasos y esperemos que en breves empiecen a ver cosas sobre todo en las Marquesinas. Algunos de los paneles de los óculos sí que están preparados, aunque algunos todavía mantienen por si acaso el papel en el frontal porque en algunas ocasiones sin previo aviso se funden. Pero es verdad que yo creo que ahora de los paneles exteriores están funcionando prácticamente todos por lo que yo me voy observando y de las Marquesinas sí que estamos ahí insistiéndoles igual que por ejemplo les hemos insistido mucho en la limpieza y el agondicionamiento de Marquesinas que han mejorado mucho de lo que teníamos previamente. La Marquesina de Santo Tomás que fue atropellada con un camión ya está recuesta y seguimos trabajando la verdad es que hay muy buena relación y mucho contacto con Andrés. Se van a instalar nuevas Marquesinas en concreto por ejemplo en la parada del Pedro Delgado que sentido Plaza Mayor que es una de las más demandadas y por otro lado en el escenario de que a lo largo del 2024 180 empleados municipales empiecen a trabajar en el CIDEN allí paran las líneas 11 y 12 y por lo tanto irían a una tarifa por llamarla de alguna manera de turista ¿van a tener alguna bonificación especial adicional? Las Marquesinas la Marquesina de Pedro Delgado de momento no la tenemos contemplada estoy totalmente sincero sí que tenemos por ejemplo contemplada la de Puente Hierro que creo que se estará instalando estos días porque era la demanda de los vecinos de Puente Hierro y luego en cuanto a las líneas de autobuses es otra de las líneas que estábamos estudiando que hemos estado hablando con la plataforma de LAVE en varias ocasiones sobre las líneas 11 y 12 para cambiarlas no a los horarios sino a frecuencias ahí tenemos un problema en el que bueno pues es muy difícil ponerse de acuerdo pero estamos trabajando en ello para intentar mejorar cuando traslademos los empleados municipales al CIDE ya hemos hablado de otro día en el comité de empresa que tendremos que sentarnos con ellos hablar de todo esto llegar a acuerdos y convenios porque entendemos que es un desplazamiento y que hay que dar también la parada que ya está allí preparada para poder dar servicio y otra serie de cambios que queremos hacer pero que como comprenderás tampoco los queremos hacer aceleradamente estamos en conversaciones con unos y con otros sí con las modificaciones de las tarifas previstas ¿cuál es el déficit que tendrá el ayuntamiento con respecto a lo que le cuesta el servicio y lo que va a ingresar? pues mira empezamos el el último por ahí espera un momentito mira la subvención prevista en contrato en su momento eran 2.200.000 euros ha ascendido va a ascender a 2.800.000 euros hasta unos 5 millones de euros aproximadamente te lo digo en números redondos puesto que son un millón y medio de kilómetros a 3.30 que se va a pagar el 3 3 sí es que es 3.31 porque son son 4 dífitos ¿vale? entonces estamos hablando de que posiblemente si no hiciéramos este cambio el déficit serían casi 700.000 euros con este cambio nos quedamos en unos 400.000 aproximadamente cuando se espera que ambos cambios tanto el de tarifas como el de recorridos entren en vigor una vez que la comisión de precios de la Junta de Castilla y León nos apoye esos precios pues no lo sé es que no sé no sé el tramo pero seguramente sería entre abril y mayo perdona hay una cosa del déficit que me estás diciendo ¿vale? no te estoy hablando te estoy hablando del déficit a mayores no de la subvención ¿vale? o sea estamos hablando de que la 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 subvención que da el ayuntamiento de los 2.300.000 que ingresa la empresa hasta los 5 millones serían 2.700.000 es que es complicado no sé explicártelo así si ches luego te doy los detalles o por resumir el ahorro que espera ahorro el ayuntamiento con esta medida no ahorro ninguno bueno reducina menos de 300.000 euros sí me vas a permitir porque a mí me lo ha explicado el el que lo que le ha dicho dice a lo mejor no lo puedo explicar intentando que sea más caro a ver el coste se calcula en base a los kilómetros que se hace un millón y medio de kilómetros por el 3.31 es la cifra cercana a los 5 millones de euros de esos 5 millones de euros una parte se cubre con esos 2.200.000 euros que se hace por la de la recaudación 2.300 estos son los costes la recaudación se hace es decir lo que pagan los vecinos los usuarios se recaudan 2.300.000 euros el resto el resto hasta los 5 millones es lo que tiene que poner en la dictamen entonces con esta si son 2.300.000 y estamos hablando de 5 millones estamos hablando de 2.700.000 euros que es lo que ha dicho antes José Luis vale de esos 2.700.000 si nosotros conseguimos con este incremento de precios unos 300 y pico mil euros pues reducimos esos 300 y pico mil euros en vez de pagar 2.700 tendremos que pagar 2.400 creo que ahora lo habéis entendido se financia primero por por el pago de billetes y de bonos y después con la subvención que da el ayuntamiento hasta completar la cifra que sale de multiplicar el millón y medio por los 6.700 claro se espera una recaudación por lo que aboran los viajeros de 2.600.000 efectivamente 2.300 más otros 300 más otros 300 más los 2.600.000 ¿cuáles modificaciones con relación al tema del polígono del cerro polígono de ontoria y en concreto también para el barrio de zamarramala? de momento por lo que prefiero el barrio de zamarramala la línea 9 que es la que se ha hecho ahora la modificación para dar servicio a las 8 de la mañana sobre todo para estudiantes y trabajadores que es una de las demandas que tenían tanto ontoria con la 8 creo que es y la 9 que es zamarramala ese es el cambio que se hace el cambio es el cambio está allá en marcha ¿no? es el cambio está en marcha ahora mismo está como servicio extraordinario y que lo tenemos es que sea ordinario el cambio de recorrido de la línea 5 esos 500 metros de marco que va a hacer ahora ¿cuánto va a suponer en tiempo a mayores de las frecuencias de esa línea? calculamos entre 3 y 4 minutos ¿las conversaciones con la empresa implican contemplar la extensión del pago con móvil con tarjeta con todas las líneas? eso ya se está implantando empezamos como saben en la línea 11 y 12 este mes se está implantando de la línea 4 que ya están haciéndose las pruebas y ya están funcionando y vamos a ir mes a mes a implantarlo en todas además creemos que es muy importante sobre todo de cara a que antes el cambio como decimos era un poco más sencillo porque el euro ahora va a ser un poquito más complicado con lo cual es importante también que haya tarjeta vamos a ir poco a poco implantándolo es un compromiso de la marcha que tiene con nosotros contempla también el ayuntamiento la implantación de una tarifa plana para fomentar el uso del autobús urbano al igual que ocurre en otras ciudades luego con independencia de la bonificación actual del gobierno que luego ya sabemos cómo se paga en principio tarifa plana no tenemos porque la tarifa plana es el billete ordinario hay que pensar que la tarifa plana es el billete ordinario si tú quitas el billete ordinario y claro estoy refiriendo a una tarifa donde una tarjeta especial donde se paga una cantidad fija al mes como ocurre en Valladolid y el usuario puede usar tantas veces como quiera el autobús dentro de ese no lo hemos contemplado no lo hemos contemplado y además creo que sería un perjuicio para algunos colectivos el billete ordinario es un euro mientras que hay billetes que valen 13 céntimos 15 céntimos entonces ¿qué hacemos? lo igualamos todos a la baja lo igualamos todos a la alza y esa tarifa plana es igualar todos no nos contempla creemos que hay muchos beneficios de algunos colectivos que no se pueden suprimir por la comodidad de tener una tarifa plana cambiando de asunto después del comunicado que hizo ayer el ayuntamiento de la carácter